¿Qué pasa con el sector ambiental? que regulan dentro de todo lo que es el precio en cuanto a telería y gastronomía así que fue una charla amena donde se plantearon diferentes temas y se firmó un acta de compromiso para cuidar al turista de manera económica en este sentido con los precios así que hay un compromiso entre el sector en regular un regular entre el 28 y el 30% de incremento con respecto al año pasado así que eso nos permite ser competitivos con respecto a otros destinos así que la verdad que lo manifestó el mismo Gustavo Santos que estaba muy contento porque él nos dijo se avecina una buena temporada pero también tiene mucho que ver los que están sentados en esta mesa para que se pueda regular ¿Estuvo presente la hotelera? Sí, estuvo presente a SOGA a través de Alberto Esrequi que estaba su representante miembros del CAPTUR, Cámara de Turismo, Cámara de Teatro y como te decía recién, distintos empresarios bueno, los dueños de Junior B, dueños de hoteles y gerentes de cada establecimiento y también estaba el gerente del grupo PROACO que próximamente van a inaugurar el shopping ¿Cuáles son las expectativas teniendo en cuenta la situación económica que se vive? No, las expectativas son buenas siempre, a ver, es cauto también sabe el contexto económico general pero las expectativas son muy buenas lo manifestó el mismo secretario nosotros pudimos en el contexto de la Feria Internacional también chequearlo con otros destinos que también están muy expectantes al tema pero siempre tocando ese tema creo que si la provincia, la ciudad que tenga el acompañamiento del sector privado para regular los precios va a ser importante porque hoy lo que se está buscando son paquetes, tarifas y el turista obviamente en esta situación económica que no es la más favorable para salir de vacaciones lo primero que busca es precios También estamos viviendo el inicio de lo que es la temporada estudiantil Sí, sí, una temporada estudiantil que se mantiene estable es muy similar al año pasado no hemos notado nosotros un cambio o un deceso en cuanto al porcentaje de chicos la verdad que esto es un plus para Carlos Paz el turismo estudiantil es un segmento muy fuerte para Carlos Paz también se tocó ese tema dentro de esta reunión de cómo los hoteles 3 y 4 estrellas ya comenzaron a trabajar también con lo que es el segmento estudiantil por lo que generan así que es un segmento que nosotros le damos mucha importancia y trabajamos con el sector ¿Cómo se está trabajando con los micros de gran porte? que en un momento se estipuló estipuló que la ordenanza iba a contrarrestar esto ¿no? la llegada de jóvenes No, ya está consolidada una ordenanza que sí costó al principio ya cuando se implementó pero la verdad que tanto los gerentes los dueños de empresas coordinadores generales que estaban a cargo de distintas de distintas empresas se adaptaron rápidamente la verdad que Carlos Paz presentó una gran cantidad de receptivos para que puedan ellos trabajar eso es fundamental si uno plantea una ordenanza que los micros de gran porte no pueden circular uno tiene que darle la opción de los receptivos que puedan tenerlo así que tantos emprendedores locales han invertido en transporte para que puedan brindarle el servicio a las grandes empresas Por otra parte también se avecina a un fin de semana largo ¿cómo se viene proyectando? Bien el fin de semana de octubre siempre ha sido bueno ustedes saben que este calendario es un fin de semana positivo ya hoy al día de hoy el área de estadística nos dijo que estamos arriba del 47% de reservas pero no tengo duda que va a ser un buen fin de semana y más que si el clima acompaña vamos a estar en un excelente fin de semana ¿reservas en qué tipo de categorías en los hoteles? mayoritariamente en 3 y 4 estrellas es lo que se busca y también obviamente el segmento de cabañas que últimamente está muy buscado ¡Gracias! 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 ¡Gracias!